Bueno pues el fin de semana ya está aquí y hay mucho que hacer hoy día en Alvarenga nos tiene los eventos además de una oportunidad de ganar boletos para un evento local. ¿Qué tal amigos? Noticias Noroeste está regalando boletos para el Portland International Auto Show que se llevará a cabo esta próxima semana, pero para estos boletitos tendrá que poner mucha atención porque durante este segmento aparecerá un automóvil en la pantalla y al final le diré qué tiene que hacer para participar en este concurso. Pero antes pasemos al entretenimiento de esta semana. Veamos la cartelera. No Strings Attached es la nueva película de Ivan Reinkman en la que los protagonistas Natalie Portman y el guapísimo Ashton Kutcher son dos amigos que están de acuerdo en iniciar una aventura casual pensando que pueden hacerlo sin ningún tipo de carga emocional. Ajá, pero entonces surge el amor y deberán decidir si realmente pueden hacer que su recién definida amistad funcione. The Company Men, protagonizada por otro guapísimo Ben Affleck, María Bello, Kevin Costner y Tommy Lee Jones cuenta una historia que se centra en un año en la vida de tres hombres tratando de sobrevivir en una época de una reestructuración corporativa de una gran compañía y cómo eso les afecta a ellos y a sus familias y sus comunidades. Y mañana sabadito Jesse Márquez vuelve a deleitarnos con su voz con la compañía del pianista Clay Giberson, el bajo Jeff Leonard y en la batería Charlie Doggett. Vaya y disfrute de una rica comida y un vinito en el Arrevederchi en Milwaukee. Espero que hayan anotado el color del auto que apareció en pantalla. Ahora lo que tiene que hacer es buscar nuestra página de fans en Facebook, hacerle clic al botón like y dejarnos un mensaje en nuestro muro que diga el color del auto. Así que mucha suerte, es todo de mi parte, regresamos contigo Roxy.